Luis Cámara, allí estaba con nosotros. Está Marta Coen también en el exterior. Yo no sé si vieron las imágenes de las colas en los bancos, lo que pasaba en los shoppings. La calle ya da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Puedo poner la imagen de los hisopados en el Durán? Por ejemplo, hoy, Gonzalo, si lo tenés, ya había una cola de una cuadra y media. Y en los bancos, porque muchos no van a abrir mañana, entonces hoy se apuraron a ir. Totalmente, además porque están cobrando los bonos. Jubilados 8 mil pesos y estatales 20 mil. Esto es en el Durán esta mañana, así estaba. Claro, ahí se respeta la distancia. Fíjate que está marcado el piso. Y lo que pasa es que muchos se van de vacaciones y necesitan hisoparse sí o sí, Paulino, también. Los que van al exterior, pero acá en la Argentina no. Casi no necesitas, no tenés... Yo creo que hay muchos que lo están haciendo también para... Bueno, algunos con síntomas, no sé, desconozco, porque en realidad son conturnos en la rural, etc. Pero probablemente ha sido un hecho de también decir, bueno, lo hago por las dudas, para no exponer a los adultos muy mayores. Ya hay casos Omicron, sí. Y están aumentando los internados en unidades de terapia intensiva también, casi 830 pacientes. Teníamos menos de 600 hace 15 días. Esto no es para alarmar, esto no es para inculcar miedo, es para decir que hay que respetar. Como ustedes verán, todo este despliegue, se volvieron a abrir los centros de testeo, se están multiplicando los casos. Ayer tuvimos más de 11 mil. La propagación es muy veloz, muy rápida, con un testeo, además, absolutamente aleatorio. Y están pidiendo, además, que los que festejen la Navidad traten de hacerlo al aire libre, o si lo hacen en lugares cerrados, que sea con buena ventilación, para evitar esto de estar encerrados, ¿no? Está bien, pero yo fui a comer a un restaurante ayer con algunos amigos. Mirá, te implosionaba. Había gente esperando afuera. ¿Les pasó a ustedes? Yo fui al Colón anoche, no sabés lo que era. Bueno, vos fuiste al Colón. ¿Qué vas a hacer? ¿Algo distinto a lo que hiciste ayer o lo que hiciste hoy, mañana en la mesa navideña? Pero ahí sí te obligan a tener el barbijo en el Colón. Bueno, porque es cerrado. En el restaurante, no, porque estás comiendo. Claro. De vuelta, pasa el mismo planteo, ¿cómo hacés para tener el barbijo mientras comés? No, obvio. Sabés que hoy justo fui a un sanatorio privado y se notaba muchísima gente en las guardias de sanatorios y hospitales, muchísima gente, todos con síntomas de COVID, yendo a testearse o atenderse o lo que sea. Sí. Pero hay mucha gente. Por eso digo, quitemos presión al miedo, porque acá la letalidad ha bajado enormemente, aún en los países que están afrontando una crisis de casos muy importantes, lo que se están saturando son las salas de primeros auxilios o los lugares de atención primaria, donde vas a testear, donde vas a hacer una primera consulta, no tanto las terapias. Ahora, es cierto que no hay duda que muchos casos llevan inexorablemente a más pacientes, no sé cuántos más, pero más pacientes, y obviamente más muertos. Porque después hay patologías congénitas, porque después hay organismos diferentes, hay reacciones distintas frente al virus, porque todavía lo estamos descubriendo, dicho sea de paso, etcétera, etcétera. En el medio, la Argentina recibió 3.700.000 dosis de vacunas adicionales en las últimas 24 horas, 2.643.000 de Moderna, la primera llegada de vacunas que se anunciaron en julio, ustedes recuerdan, llegan casi sobre el cierre de año, sobre 20 millones que se compraron, 2 millones y medio llegaron recién por primera vez hoy, estas son las imágenes, a través del LATAM Cargo, y 1.085.200 dosis de AstraZeneca en un vuelo de la compañía Aeroméxico, desde México. Por lo tanto, en total, 3.700.000 son las vacunas que llegaron a la Argentina. Argentina ya tiene casi 10% de la población, más de 4.400.000 personas con dosis adicionales o de refuerzo, pero sobre 99 millones de vacunas que están en la Argentina, casi 100, se aplicaron poco más de 74 millones, y tenemos al 70% con dos dosis, mientras que un 83% ya tiene al menos una dosis. En este sentido, vale la pena decir que hoy, la población vacunada es relativamente alta, aunque la inmunidad de rebaño ya comprendimos que se logra con el 85% o 90%, no más con el 70% o 75% del cual se hablaba hace tan solo seis meses atrás. Pero hay algunas cuestiones que todavía no están claras en cómo el Estado administra esta situación. El pase sanitario, por ejemplo. ¿Saben que hay bancos en la provincia de Buenos Aires que te piden el pase sanitario para hacer un trámite? Sí, exacto. Y hay otros que no. Entonces, hay muchos lugares donde te piden y muchos jubilados que no pudieron entrar, muchos que no pudieron retirar una tarjeta de débito, muchos que no pudieron hacer lo que iban a hacer, y otros que sí. Bueno, pónganse de acuerdo. Estoy mencionando un banco porque mucha gente, conozco que ha ido a los bancos estos días. Entonces, es bastante recurrente este reclamo, que además abultó las colas, las esperas y las demoras. Exacto. En los restaurantes dicen, nadie lo está pidiendo. Pero en teoría lo deberían estar pidiendo desde antes de ayer. Desde el 21, claro, que empezaba a regir. Exacto. Así que veremos, qué sé yo. Esta es una de las imágenes de gente que estaba allí y muchos con el pase sanitario ponientas. Marta Cohen, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharla. Buenas tardes. Sí, estaba escuchando y mirando atentamente lo que decía. Gracias por la generosidad de siempre, Marta. ¿Qué están viendo en Europa? ¿Y cómo ve usted, con el prisma de una Argentina que está radicada en el exterior, lo que está pasando aquí en la Argentina, fruto de lo que le llega y lo que observa? Bueno, creo que Argentina tiene que poner el acelerador de las tres dosis, porque dos dosis no es suficiente para la variante Omicron. Se necesita la tercera dosis a los tres meses de la segunda dosis. Y ahora sabemos que esa tercera dosis podría durar un efecto de 10 semanas. Es decir, 10 semanas. Y esta es una primicia que salió hoy. Es decir, que tenemos que poner el acelerador a dar la cantidad de vacunas. ¿De quiénes? A todos los mayores de 18 años. El Reino Unido ahora, para ganarle a la oleada que tenemos, hemos tenido 120.000 casos en el día de hoy. Pero bueno, en realidad hay muchísimos más. Tiene que testear, tenemos que cuidarnos y tiene que vacunar. Vacunar a todos los mayores de 18 años, el 10% no es suficiente. ¿Qué vacunas? Moderna, Pfizer y Oxford, en ese orden, son las mejores para tercera dosis, porque Moderna daría unos 35 veces más de eficacia de la segunda dosis. Cuando sea la tercera, Pfizer alrededor de 32 y Oxford alrededor de 25. Entonces, es importante que las vacunas, esta tercera dosis, no va a evitar los contagios, pero sí va a disminuir en un 80 o 35% la posibilidad de morirse o enfermarse gravemente. Con respecto a lo que vos decías del hecho de que hay mucha gente que posiblemente va a asistir a las salas de emergencia, pero no necesariamente a terapia, también. Esa es una información que salió hoy del Imperial College. Que se ve que, o sea, se predice, de acuerdo a los datos que hay hasta ahora en el Reino Unido, que se bajaría un 40% las admisiones hospitalarias con la variante Omicron en comparación con la variante Delta. Es decir, que posiblemente las personas se enfermen, pero no vayan a la consulta, o si se internan, tengan una internación de menor complejidad. Pero, como vos correctamente decías, va a haber tal aumento en el número de casos, en el Reino Unido estamos esperando 3.000 casos diarios. En este momento tenemos 1.000 internaciones diarias. 1.000 internaciones diarias. Y entonces, cuando haya 3.000 internaciones diarias, obviamente muchos van a evolucionar mal, y ya hay unos 14 muertos por Omicron, y hay unos 249 internados con Omicron en el Reino Unido. Es decir, que sí, el número total de muertos va a ser mucho. Se espera alrededor de 70.000 en el Reino Unido entre ahora y abril, precisamente porque, lógicamente, no tiene una mortalidad tan alta, pero al enfermar a tanta población, va a producir muchos casos. En ese punto, Marta, tres cosas me sorprenden. Yo le agradezco enormemente. Estoy tratando de escuchar. Estamos todos muy atentamente recepcionando lo que usted nos cuenta. Lo primero es, los 14 muertos por Omicron en el Reino Unido, ¿estaban vacunados todos, ninguno? No lo sé, pero más de la mitad de las personas tenían las dos dosis de la vacuna. Y yo conozco personas, colegas, colegas que están en su casa con síntomas de resfrío y tuvieron las tres dosis de la vacuna. Lo segundo, usted habla de mil internaciones diarias. Eso implica personas que van, se internan, no necesariamente en una unidad de terapia intensiva, se internan. En general, una edad promedio baja, en torno a los 30, 40 años, puede ser, ayúdeme, o estamos frente a otra vez una escalada de casos en el segmento etario arriba de los 60 años. Todos están aumentando, porque estaba leyendo una información de hace unos días, unos dos o tres días, de Londres. En los jóvenes, el segmento que más aumentó, en los 19 a los 29, aumentó un 500%. ¿500? 500% en dos semanas. Pero también aumentó, sí, un porcentaje es más, se lo puedo decir porque lo tengo acá, mientras charlamos lo busco. Yo estoy todavía en el hospital. Acá, como le decía, las personas de 60 a 70 años también han aumentado significativamente. Mire, se lo digo. Los londinenses de 25, 29 años, los casos han aumentado 501% en la semana del 14 de diciembre. de 2.302 confirmados cada 100.000 en este grupo, comparado con 383 por 100.000 jóvenes en esta edad en la semana del 1 de diciembre. También los de 20 a 24 años, en este mismo periodo, 455% de aumento. De 30 a 34 años, 321%. Y también aumentó entre los del 74 a 79 años, 174%. Es decir, que ha aumentado en todo. Los niños, también ha aumentado, pero no mucho. Ahora, es importante que en Londres, y esto lo decía este artículo, en Londres, un tercio de la población joven se ha dado la tercera dosis, comparado con el resto del país, en donde el 50% de la población joven se ha dado la tercera dosis. O sea que la tercera dosis es crucial. Pero además de esto, es crucial eso, de las colas así, es inadmisible, me parece. Porque en realidad, ese es un punto de contagio, donde la gente está a un metro de distancia o menos, y donde hay muchos, como vos decías, que tienen síntomas. Entonces, para mí lo que debería hacer es, el gobierno, regalar los test rápidos, proveerlos a través de las farmacias. Uno acaba la farmacia, pide, me dan siete, o lo pide por internet y te llegan a tu casa siete. Y te haces, si vos estás en contacto con uno positivo, te haces los test diarios, y si sos negativo, estás bien. Si sos positivo, te haces la PCR y te haz las. Pero es muy importante. Bien, Marta. Bueno, tomo el tema, le mando un enorme abrazo y gracias por la gentileza, como siempre. Saludos a la distancia. Y si todo va bien, estaré por allá la semana que viene. Si Dios quiere, muy bien, será bienvenida, si puede. Un abrazo, felicidades. Ahí está, Marta Cohen.